Por eso toda la gloria, toda la honra, tenemos que dar a Dios. Cien por cien, mil por cien, todo por la gloria de Dios. Porque el hombre no puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. Solamente Dios puede salvar las almas, Dios puede sanar los cuerpos, Dios puede liberar de demonios, solamente Dios. Los hombres no pueden hacerlo. Entonces nadie de nosotros puede hacer eso, solo Dios. Y por eso tenemos que dar toda la gloria a Dios. No a los hombres. Amén. Una palabra muy simple. Jesucristo es el único camino hacia Dios el Padre. Jesucristo es el único camino. No hay otro camino hacia Dios el Padre, sino Jesucristo. Y vamos a abrir Evangelio de San Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. La música un poco bajo. Gracias. Más. Tazo. Mejor. Gracias. Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí, Jesucristo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. En la casa de mi Padre, en inglés dice, muchas mansiones, muchas mansiones hay. Entonces, mansión es algo más grande que casa. En la casa de mi Padre, muchas mansiones hay, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús dice, sabéis dónde voy, sabéis el camino. Pero Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él no ha dicho, yo soy un camino. Pero hay otros caminos. No. Él dice, yo soy el único camino y no hay otro. Yo soy el único camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. La verdad es una persona. La verdad no es solamente palabra. Es persona. Es el Hijo de Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. La vida es Jesucristo. Si tenemos Jesucristo. Si tenemos Jesucristo, tenemos vida. Si no tenemos Jesucristo, no tenemos vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no por mí. Nadie puede venir al Dios el Padre, si no por Jesucristo. No hay otro camino. Eso lo dice el Señor. Hay muchas religiones. Hay muchas creencias. La gente cree en muchas cosas hoy día. Hay muchos caminos. Pero hay solo un camino que no puede traer hacia Dios. El Padre. Nosotros estamos aquí en la tierra. Dios es, el Padre está arriba. En el cielo, tercer cielo. Pero para venir hacia Dios necesitamos un camino. Este camino se llama Jesús. Para que Jesús, para que Dios escuche nuestras oraciones. Nosotros necesitamos el nombre de Jesús. Solamente el nombre de Jesús nos da acceso hacia Dios. Y Jesús dice en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que ni cree, si muere, va a vivir. Entonces, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no es solamente un acto. Es una persona. La vida es Él. Si queremos vida, si queremos ser resucitados en el primer resurrección, necesitamos a Jesús porque Él es la resurrección. Él es la vida. Y también, en primero de Timoteos, primero Timoteos, capítulo 2, versículo 5, apóstol Pablo dice, mira, primero Timoteos, Timoteos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5, dice así. ¿Por qué hay un solo Dios? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cuando hablamos sobre Jesucristo, tenemos que saber que Él tiene dos naturalezas. Él tiene la naturaleza celestial. Él es el Hijo de Dios porque su Padre es Dios. Su Padre es Dios, por eso Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero su Madre es Virgen, Mujer. Entonces, su Madre es humana, por eso Él se llama también el Hijo del Hombre. Por eso Él tiene estas dos naturalezas. Como Hijo de Dios, Jesús ha venido para destruir las obras del diablo. Primero de Juan 3, versículo 8, dice, por eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Qué obras del diablo destruyó? Destruyó la muerte, el pecado, las enfermedades y los demonios. También las maldiciones. Por eso Él ha traído perdón, salvación, justificación, santidad, sanidad, vida eterna, todo eso. Pero como el Hijo de Dios, Él destruyó el diablo y las obras del diablo. Pero la Biblia también nos dice en Lucas, capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar todo lo que está perdido. Entonces, como Hijo del Hombre, Jesús ha venido para salvar los hombres. Como Hijo de Dios, Él ha venido para destruir las obras del diablo. Y vemos estas dos naturalezas. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Y aquí la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hombre. Aquí vemos Jesucristo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el sacerdote más suprimo de todos. El sumo sacerdote tiene una posición entre Dios y los hombres para conectar Dios y los hombres. Cuando oramos y usamos el nombre del sumo sacerdote, Jesucristo, Dios escucha nuestra oración. Porque Jesucristo intercede por nosotros. Como mediador, como sumo sacerdote, Él intercede por nosotros. Por eso solamente a través de su nombre nosotros tenemos acceso al Dios el Padre. Pero cuando Dios habla y hace algo desde el cielo, Él lo hace siempre a través de Jesucristo. Por eso Él es el mediador. No podemos recibir nada de Dios si no es por Él. Y aquí la Biblia dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Y en Hebreos, capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos dice que Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Cuando nosotros confesamos Jesucristo, Él nos confiesa al Padre. Cuando oramos a través de Jesucristo, Él nos confiesa al Padre. Y por eso tenemos respuestas de nuestras oraciones. Hoy, la gente que va a recibir sanidad, no va a recibir la sanidad porque un hombre ha venido aquí. Pero, ¿por qué tenemos el nombre de Jesús? Y el nombre de Jesús es el nombre que nos hace recibir todo que Dios tiene. Vamos a ver en Hechos, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Espero que se entiende eso que hablo. Gracias a Dios. Aquí, mira, la Biblia dice ¿Por qué no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo. Estamos bajo el cielo. No estamos arriba. Estamos bajo el cielo. Entonces, bajo el cielo no hay otro nombre para salvación. Y si necesitas salvación, si necesitas perdón de pecados, solamente ese nombre puede darte perdón de pecados y salvación del alma para recibir la vida eterna. Entonces, la Biblia dice ¿Por qué no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres? Este nombre de Jesús es don, es el don de Dios para nosotros. Este nombre es el don de Dios para nosotros para que podamos ser salvos. Y mira, la Biblia dice para que podamos ser salvos. El nombre no es garantía para salvación. ¿Por qué? Porque para ser salvo necesitas recibir este nombre por fe. Si hoy recibes este nombre por fe, vas a recibir salvación. Si no recibes el nombre, no recibes salvación. Entonces, esto es condicional. Todo con Dios es condicional. Salvación y vida eterna es condicional. Es por gracia, pero tienes que decir sí. Tienes que recibir este nombre por fe para recibir salvación. Gloria a Dios. Entonces, este nombre es como una contraseña. Sin la contraseña no puedes entrar en internet. Sin la contraseña no puedes entrar en tu cuenta. Sin el nombre de Jesús no puedes entrar en el cielo. Hay gente que dice, sí, sí, yo creo, creo, yo creo. Somos buenos, nosotros somos buenos, nosotros tenemos que hacer buenas obras. Sí, yo creo en este Dios, en otro Dios, este camino, otro camino. Solamente un camino, solamente un nombre. Eso es que la Biblia dice. Porque mira, hermanos y hermanas, que dice las Escrituras, segundo de Timoteo, versículo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Habla sobre la Biblia, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hay un libro en este mundo inspirado por Dios. Todo otro es de hombres. Tenemos un libro, tenemos un libro, un libro, un libro es, la Biblia, inspirada por Dios. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de este libro. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, regarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, solamente este libro es inspirado por Dios. Y por eso la Biblia nos dice, este libro nos dice, que hay solo un nombre para salvación. También, vamos en Hechos, Hechos capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver otra cosa muy, muy importante. Porque hay gente que han venido por sanidad. Yo sé que mucha gente viene por sanidad. Esperan sanidad, y hoy muchos van a recibir sanidad. Sí, y quiero decir que la Biblia dice, y la verdad es, que ustedes ya tienen sanidad. Ya legalmente tenéis sanidad. Pero hoy puede decidir con fe que tenéis legalmente. Hoy podéis recibir físicamente las cosas que tienen espiritualmente. Entonces, las cosas que están en la Biblia, hoy puedes recibir en tu cuerpo. Pero yo no voy a hacerlo. Su fe va a recibir. A través de su fe van a recibir la sanidad. Hoy. Y la Biblia dice aquí, Hechos capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este, esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Mira, es un poco complicado en este versículo, en español especialmente. En búlgaro y en inglés no es tan complicado. Pero aquí la Biblia dice, Este, había un hombre enfermo. No podía, toda la vida no podía caminar. No podía andar. Y Pedro dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y él fue sanado. Y la gente dice, wow, ¿cómo puede eso ser? Y Pedro dice, mira, no soy yo. No, 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 no soy yo, dice Pedro. Su nombre, el nombre de Jesús, a través de su nombre, ha sanado a este hombre. Mira, su nombre, el nombre de Jesús, pero a través de fe en su nombre. Esta es la diferencia, hermanos y hermanas. Solamente el nombre de Jesús puede salvar, puede sanar, pero hay una condición para que el nombre de Jesús te puede sanar. Fe en el nombre de Jesús. Depende del nivel de tu fe en el nombre. Si tu fe es poca, recibes poco. Si tu fe es más, recibes más. Entonces, su nombre, el nombre de Jesús, a través de fe en su nombre, ha sanado el muchacho. Y quiero, quiero leer otro versículo que Jesús ha dicho sobre eso. Es en Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 12. Mira qué dice Jesús. De cierto, de cierto, de cierto, os dijo. En griego es, amén, amén, les dijo. Amén significa verdad. Amén significa de cierto. Amén, amén, les dijo. De cierto, de cierto, os dijo. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Este es la llave. Él dice, el que en mí cree, el que cree en Jesús. El que cree en el nombre de Jesús. Nada es imposible para el que cree. El problema en esta generación es duda. Duda. Se llama duda. Duda viene de la palabra dos. Entonces, el hombre es doblado. Una parte dice, sí, creo. Otra parte del corazón dice, no, no puede ser. Si lo creo, no. Por la mañana no creo. Por la noche creo. Por la mañana no creo. Hoy creo, mañana no creo. Este es el problema. Se llama duda. Entonces, cuando tienes en tu corazón fe. Y otra parte del corazón, incredulidad. Y se mezclan los dos. Recibimos duda. Porque tienes dos cosas. Incredulidad y fe. Tenemos que limpiar la incredulidad. Pero toda la sociedad nos enseña duda y incredulidad. Para tener fe, necesitas este librito. La Biblia. Para que este libro llene no solamente tu. ¿Cómo se dice eso? Tu mente, tu cabeza. No solamente tu cabeza. Aquí la Biblia. Sabes toda la Biblia. Pero este libro tiene que venir aquí. En el corazón. Solamente esta parte de la Biblia. Que está en tu corazón. Puede ser milagros. Puede recibir bendiciones y gracias. Entonces, aquí es importante. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Porque el corazón, con corazón, se cree para justificación. Con la boca, confesamos para recibir salvación. Entonces, el corazón es importante. Y aquí, Cristo dice, el que en mí cree. No solo es, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Esto es aquí en la mente. No sirve mucho. Hay mucha gente que dice, sí, 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 sí. Pero no hay nada. No hay poder. No hay obra sobrenatural. No hay la gracia de Dios. No hay manifestación del poder de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es en todo lugar. ¿Cómo se dice esto en español? Omnipresente, sí. Omnipresente. Sí. Omnipresente. Entonces, el Espíritu Santo está en las tumbas. Está en psiquiatría. Está en hospitales. Pero la gente muere, 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 muere. Se vuelve loca. Y la pregunta, pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Dios está ahí, ¿por qué? Porque su presencia se tiene que manifestar. Para que el Espíritu se manifiesta, se necesita hombre o mujer que tiene cuerpo y que está vivo. Y a través de este cuerpo, Dios va a manifestarse. A través de la boca, a través de las manos, la Biblia dice, la gente que cree en Jesús va a poner manos sobre los enfermos. Y ellos van a sanar. Pero tiene que ser una persona viva. No puedes tomar una de la tumba. Esta persona puede hacerlo si tiene fe en su corazón. Y hoy día, estamos mucha gente aquí. Dios quiere usarte. Pero si tú no crees, ¿cómo, cómo, cómo puede usarte Dios? ¿Cómo? Hay cristianos que no creen que Dios puede sanar hoy día. ¿Cómo puede usar Dios? Hay cristianos que hoy día no creen que podemos sacar demonios. ¿Cómo puede usarte Dios? ¿Cómo? Si no lo crees. Mi doctrina, tu doctrina, pero la Biblia es importante, no tu doctrina. Cristo dice en Marcos, Marcos, San Marcos 16, 17. Mira qué dice. 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, la fe está en el corazón. No se ve. Pero cuando hay fe en el corazón, hay manifestación. Hay señales. En inglés dice, este firmas. Este firmas van a seguir. Esta gente que cree. Hay firmas, hay señales, hay algo por fuera que se va a manifestar y la gente va a ver la fe. Eso que dice Santiago. Santiago dice, yo tengo fe, tú tienes sobras. Muéstrame tu fe sin tus sobras. ¿Cómo vas a manifestar algo que está en tu corazón si no hay manifestación? Solamente yo, yo creo, yo creo, yo creo. No basta eso. Tiene que ser algo en tu boca. Algo en tus acciones. Porque la fe tiene que estar en tu corazón primero, segundo, en tu boca, y tercero, en tus manos. Tus manos tienen que hacer algo. Si no hacen nada, la fe es solo palabra. Porque Santiago dice, como el cuerpo sin espíritu es muerto, así la fe sin las obras es muerta. ¿Y qué vamos a hacer con una fe muerta? ¿Sepultar o resucitar? ¿Enterrar o resucitar? Si queremos asustar, tenemos que activar la fe. Diga, activar la fe. La fe activa es la fe viva. La fe pasiva es la fe muerta. Así simple. Entonces hoy, cuando empezamos a orar por los enfermos, alguna gente solamente espera. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Muévete. No puedo. Muévete. Tienes que mover tu fe. Como este hermano. Este hermano en Inglaterra. No puedo caminar. Oré por él y digo, levántate. Él se levantó y digo, ah, sentó otra vez. Pero, levántate. Ah, sentó otra vez. ¿Por qué te sientas otra vez? Levántate. Sí, pero yo no puedo levantarme. Él no puede saber cómo puede levantarse. Pero ya eres sanado. Pero antes de tu mente aprender que eres sanado, Dios te ha sanado. Yo no sabía que él no puede levantarse. Digo, levántate. Pero para levantarse, él tenía que hacer eso. Así. Se levanta. Y después. Yo puedo levantarme. ¿Por qué? Porque él creyó la palabra antes de pensar que con su cabeza. Porque aquí en la cabeza hay mucha duda. Hoy hablamos sobre sanidad. Y hay gente que piensa, no creo que eso es posible. Porque la cabeza te hace problemas. Cuando el corazón cree, vas a recibirlo. Entonces hoy, vamos a operar con los corazones, no con la cabeza. Tenéis bastante tiempo para pensar después. Hoy solamente creer. Cree, recibe y después piensa. Vale. Entonces, aquí vemos que dice, que dice Jesús. El que cree, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ah. Pero hoy día hay demonios. No, no es posible. Ah, eso es para la gente que no cree. Para no cristianos. Vamos a buscar gente que no son cristianos para echar fuera demonios. Ah, perdone, ¿puedo sacar fuera los demonios de ti? Y esta persona, tú eres loco. Tienes que ir en psiquiatría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la persona no cree? ¿Cómo vas a hacerlo? Cristo no ha dicho nada. Si la persona necesita liberación, libera ya. Libera a esta persona. Si tiene depresión, temor, panic attacks, si tiene epilepsia, libera a la gente. No te preocupes, si quiere hacer suicidio, libera, pero yo soy creyente. Libera a la gente. Mejor. ¿Para qué la gente sea libre? Y después van a decir, gloria a Dios. Yo no lo creí, pero ahora entiendo que Dios me ama verdaderamente, no solamente en palabras. Hay personas que tienen confusión. No entienden por qué veo en la Biblia todas las promesas. En Jesucristo es sí y amén por todas las promesas en la Biblia. Yo no lo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tengo? Y la Biblia dice en Hebreos 6, 12, ¿por qué? Porque por la fe y paciencia heredamos las promesas de Dios. No basta solamente tener esto en la Biblia. Tienes que tenerlo en tu corazón. Por la fe y paciencia. Hay gente que necesita paciencia para recibir las promesas. Hay gente que necesita añadir fe. Algunos tienen que añadir paciencia para recibir las promesas. No es automáticamente. Este es un problema. Un problema porque la gente dice, si está en la Biblia lo tengo. Si lo tienes, legalmente. Legalmente lo tenemos. Legalmente todo el mundo está salvo. Cristo ha muerto por todos los pecados. Por toda la gente. Pero. Mucha gente va en el infierno. No porque Dios no ha hecho todo. El trabajo de Cristo es perfecto para toda la gente. Toda persona. Tú puedes recibir perdón de pecados hoy por gracia. Pero no basta la obra de Dios es perfecta, pero tú tienes que decir sí. Tú tienes que recibir por fe. Entonces nosotros recibimos salvación. Dice Efesos 2.8 por gracia a través de fe recibimos todo. Por gracia, pero a través de fe. No solamente por gracia. A través de fe. Si no hay fe, no se recibe la gracia. Por eso si no hay fe, no se recibe sanidad. Y la gente dice, ¿por qué Dios no quiere sanarme? No, 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 no. ¿Cómo no quiere sanarte? La Biblia dice, por sus llagas somos sanados. ¿Cuándo? Dos mil años atrás. Dos mil años atrás. Entonces, ¿por qué? Si Él no quiere que tú eres sano, ¿por qué ha sanado todo el mundo? Por sus llagas somos sanados. Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Por sus llagas somos sanados. Y la gente enferma. No se puede entender. Y la gente piensa, tal vez no es la voluntad de Dios. No, no, no. Dios no es el problema. Nosotros somos el problema. Vamos a decir, yo soy el problema, no Dios. Yo soy el problema. Yo tengo que recibir por fe. Si lo recibo, lo tengo. Y hay gente que dice, muchos años perdí. Yo pensaba que Dios no quiere sanarme. Y tan fácil recibí mi sanidad. Tantos años enfermo. ¿Por qué? Porque un pensamiento puede traerte o puede hacerte cautivo toda la vida. Un pensamiento, si no es de Dios. Y aquí la Biblia dice, el que cree o la gente que cree en mi nombre. Estas señales van a seguir. Van a sacar fuera demonios. Y en el fin dice, van a poner manos sobre los enfermos y van a ser sanos. Con la mano. ¿Qué tienen de esta mano? Nada, solamente. Eso es. La mano sobre la cabeza. Eso es. No es difícil. No es difícil. Pero creer. Y van a recibir. En tu casa puedes hacerlo. Los niños enfermos, pon la mano en el nombre de Jesús. Y no dice mucha oración. No, 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 no. En mi nombre van a poner manos. Y van a sanar. No es difícil. Y hoy cuando empezamos a orar. Vamos a ver. Yo no voy a orar mucho. Tres días y tres noches. Pongo la mano. Y eso es. Y la gente recibe. Por fe. Necesitas un toque. Toque de fe. Tocar a Dios o Dios te toca. Y una explosión. Díname. Y sanidad viene. Y los demonios. ¡Wow! Ahora. Cuando los demonios van a manifestar. No vamos a tener temor. ¿Cuánta gente tiene temor? Eso fue en el tiempo de Jesús. En el tiempo de los apóstoles. ¿Vale? Vale. Eso es. Y yo voy a leer solamente un pasaje. Para. Y con eso voy a terminar. Porque. Ya hablo mucho tiempo. No sé cuánto tiempo hablo. Eso voy a leer ahora. 45 minutos. Mucho. En español. Yo no sabía que puedo. 45 minutos. Hablar en español. Vale. Marco. Capítulo 1. Versículo 21. Hasta 28. Y entraron en Capernaum. Y los. Los días de reposo. Sábado. Entrando en la sinagoga. Enseñaba. Jesús. Y se admiraban de su doctrina. Porque. Les enseñaba. Como quien tiene. Autoridad. Y no como los. Escribas. Hay dos maneras. Para enseñar. Como los escribas. Solo información. O con autoridad. Y poder de Dios. Dos diferentes maneras. Pero. Había. En la sinagoga. De ellos. Un hombre. Con espíritu. Inmundo. Que dio voces. Entonces. A veces. En las iglesias. Hay gente. Que tienen espíritus. Pero no lo sabemos. Pero cuando. Jesús. Predicaba. Con autoridad. Y poder. Este espíritu. Se manifestó. Espíritu. Inmundo. Dio voces. Diciendo. Oh. Que tienes. Con nosotros. Jesús Nazareno. Has venido. Para destruirnos. Sé quien eres. El santo. De Dios. Entonces. Espíritu. Empezó a hablar. A veces. Hablan. Pero. Jesús. Les. Le. Reprendió. Diciendo. Cállate. Y sal de él. Mira. Este espíritu. Empezó. A gritar. Si espíritu. Empieza a gritar. ¿Qué vamos a decir? En el tiempo de Jesús. Eso es. Ah bien. Jesús dice. Cállate. Pero mira. Qué. Qué hace el espíritu. Cállate y sal. Y el espíritu. Inmundos. Sacudiéndolo. Con violencia. Y cayó. Con violencia. Clamando. A gran voz. Salió de él. Entonces. Gran voz. No. Voz. Gran voz. Entonces. Si hay gran voz. No vamos a tener temor. ¿Verdad? Porque eso significa que los demonios pierden la tierra. Pierden el territorio. Por eso no tienes que tener temor. Y todos se asombaron. Asombaron. Asombraron. De tal manera que discutían entre sí. Diciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una nueva doctrina. Una falsa doctrina. Doctrina. Nueva doctrina es esta. Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galileo. Entonces. Podemos ver solamente un ejemplo. Cómo. Dios. Cómo. Cristo funcionó. Porque. Si hay algo como eso. Hoy. No tenemos que tener temor. Eso significa. Que. El. Reino de Satanás. Se está destruyendo. De este lugar. Y el reino de Dios. Está viniendo. Con. Poder. Y Cristo nos dice. En Mateos. 12. 29. Si yo por el Espíritu Santo. Saco fuera demonios. Entonces. El. El reino de Dios. Ha venido sobre vosotros. Amén. Gloria a Dios. 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 Entonces. Hermanos y hermanas. Hemos visto. Que solamente el nombre de Jesús. Es que nos salva. Que nos sana. Que nos la vida. Y. Si alguien. En un tiempo en su vida. Estaba. En otra. Otra doctrina. Hay muchas otras doctrinas. En este mundo. Por ejemplo. En nuestro país Bulgaria. Había comunismo. Hay diferentes doctrinas. Hay Islam. Hay Budismo. Hay diferentes doctrinas. Pero. Hay un problema. Hay Krishna. Hay de este. Diferentes. Religiones. Pero hay un problema. Que. Nadie puede salvarte. Si no Jesús. Y no Jesús. Más alguien. Jesús. Menos todos. Solamente Jesús. Hay un camino. Si pasas por dos caminos. No puedes ir. El camino es estrecho. Pero es verdadero. Y hoy. Si hay alguien en este lugar. Que quiere recibir. A Jesucristo. Como su Señor y Salvador. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el milagro. Más grande. Cuando. Un hombre. O una mujer. Nace de nuevo. Este es nacimiento. De tu. Espíritu. No es de cuerpo. Y nadie puede venir. En esta tierra. Si no es nacido. De su madre. De una mujer. Pero nadie puede entrar en el cielo. Si no nace de. Con fe. En Jesucristo. No puedo salvarle. Jesús salva. Entonces. Tú tienes que creer. Y tú tienes que hablar. Para recibir. Diga ahora. Dios. Perdóname. Yo soy pecador. Perdóname. 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 como mi Salvador, Señor Jesús, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el único camino hacia Dios, Tú has muerto por mis pecados, Tú has resucitado de los muertos. Señor Jesús, salva mi alma, dame vida eterna, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Yo me rindo hoy en tus manos. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame poder para ser fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús te doy gracias que desde este momento yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.